En Tuluá desde ayer iniciaron a funcionar varios puntos semafóricos con el fin de evitar la accidentalidad. El barrio como la campiña y el bosque serán los beneficiados. Desde el día 30 de marzo se inició con el funcionamiento de dos puntos semafóricos en la ciudad, que era una solicitud de la comunidad, ya que diariamente se presentaban accidentes de tránsito. Estos semáforos cuentan con tecnología más avanzada. Más allá de la petición de los ciudadanos, que a veces los ciudadanos piden semáforos sin el sustento técnico de accidentalidad, nosotros recibimos la solicitud de los ciudadanos y evaluamos que técnicamente se requiera un cruce semáforizado. Vamos con ocho en este primer semestre del año, hoy estamos inaugurando dos, que son basados en paneles fotovoltaicos que permiten ahorrarnos la energía. No van conectados a ningún enchufle, no tienen energía eléctrica, son solares, amigables con el medio ambiente. Somos la séptima ciudad en Colombia en empezar con esta tecnología. En el barrio La Campiña, por su alto flujo vehicular, entró en funcionamiento otro cruce semafórico. En la carrera 22, en la esquina conocida como la esquina del Caleño, hay también un alto grado de accidentalidad y mucho flujo comercial. Allí se requiere también de la misma tecnología. La comunidad de estos barrios beneficiados con el cruce semafórico afirman que los accidentes eran constantes y hacen un llamado a los pobladores a vigilar para que no dañen estos elementos. Presentaban demasiados accidentes, cada nada se veían personas aquí en estrellón de motos, bicicletas, hasta también de los animales, caballos y personas que con discapacidad también sucedían estos accidentes. Pongamos también mucho cuidado con mantener bien vigilados los semáforos, que personas indelegadas no vayan a cometer errores tirando piedras, haciéndole daños a los semáforos y también estar pendiente de respetar las señales que el semáforo está anunciando, avisando y dando espera para un buen manejo peatonal. Los líderes del barrio La Quinta también hicieron un llamado a la administración local para que realicen una intervención en el barrio de esta localidad. Y también esperamos que nos aporte con el parque también juegos biosaludables, porque la verdad que es un barrio donde transita demasiada gente y hay muchos niños donde pueden salir a recrearse con estos juegos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.